Miguel Ángel Arrieta es un hombre que no pasa inadvertido en un sector de soledad al que respaldó en sus necesidades. Como tenía un taller de bicicletas, conocía el arte de reparar problemas y lo hizo con algunos de la comunidad, pero la semana pasada lo asesinaron y así lo recuerdan su familia y sus vecinos. Realmente vivimos en el país de las mil maravillas. A Miguel Ángel Arrieta le decían el pibe soledeño por razones obvias. El pelo rubio, el bigote ralo, pero también por una vocación de ayudar a la gente que le daba una cercanía con todos aquí en el barrio Villadela, en Soledad Atlántico. Llevo aproximadamente 30 años de estar viviendo aquí en Soledad. O con casi todos, porque hace menos de 10 días, un pistolero llegó a su taller de bicicletas y le propinó una descarga mortal, cuyos restos quedaron en algunas de las vitrinas, donde los cachivaches y repuestos de bicicletas viejas estaban exhibidos. Miguel Ángel se convirtió en el líder social número 28 asesinado este año en Colombia, según Indepaz, y lo que pasó con su muerte es lo que pasa siempre en estos casos. Matan una idea, matan una voluntad de un barrio y de una comunidad. Bueno, mi esposo era un gran hombre como esposo, un gran papá, a sus hijos los adoraba, los amaba. Nunca pensamos que él fuera a terminar de esta forma. Tanto como me ha doliado a mí como amigo, le ha doliado mucho a la comuna, a mucha gente aquí en el sector metropolitano. No, esto recordaré toda la vida como el mejor amigo. Un buen vecino, un buen amigo, una persona que toda su vida se dedicó a trabajar por las personas más necesitadas, los adultos mayores, discapacitados. De entre todos los dolores y recuerdos que dejó, también está esta placa en el parque y los videos con sus reclamos que ahora rotan como enlaces entre sus deudos. Estas familias llevan más de dos semanas aglomeradas, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de ayuda. Dejó algunos trabajos a medio hacer en la bicicletería, las medallas colgadas de sus mejores años de atleta. Dejó este parque que arreglaron gracias a sus reclamos y consignas. Dejó inconcluso el sueño de tener un hogar de paso. Siempre quiso tener un sueño que bueno, el luchó y luchó y no lo pudo lograr, no lo pudo conseguir en su momento, pero sé que iba para allá, él quería tener un lugar, una casa de apoyo, donde pudieran llegar todas las personas necesitadas. Dejó este monumento a medio hacer en honor a las bicicletas que tanto amaba y una estela de agradecimientos que sus empleados están empeñados en testificar y mantener. Me abrió las puertas de aquí, de su casa, su familia, de su trabajo. Miguel era una buena persona, un excelente ser humano. Ayudaba a las personas que él podía ayudar. De esa persona que quería que el barrio progresara, se lo fue formando como líder empírico. Yo no sabía nada de mecánica. Por él me enseñó muchas cosas que nunca aprendí. Aprendí, me aconsejaba ser buena persona. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó para que mataran al pibe. En el barrio dicen que no se sabía de amenazas en su contra y que aunque la extorsión por estas calles es un pesado lastre, no se sabe tampoco que estuviera siendo extorsionado. Lo único cierto es que es uno de los líderes sociales asesinados en Colombia. Que se haga justicia y que las cosas no queden así a mitad del camino. Necesitamos que la gente despierte.